¡Voy! 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 ¡3, 2, 1! ¡Bienveno! Es tu velorio de cremo, te lleno de acote y te vas así, te relleno El que tira tiro al aire tienen que darle un tiro en la cabeza Porque el que tenga un fierro no vale la pena Después de que a una persona no siento una tristeza o una guana nena Perro rescatate, esa rima era buena, pero me travesen ajena Este macho lo improviso, el verdadero turro te tira a la frente o al piso Pero yo no te dije nada, ni te critiqué, para mí es freestyle Esa rima no fue mala porque te trabaste, fue buena igual Hermano, dejá de pensar que porque te trabas una rima no llega a ser lo que pensaba Dejá de idealizar las barras y soltalo como si no importara nada Si yo no te expliqué con ese rap de bisnique o de bichiquen Te vi y te apliqué, te moví el tabique, son mis chindres Tu mi qué, te dejé en el mismo lugar que te vi y no me despliqué Yo que vos le mando un mejor y tengo un parque ¿Para qué le voy a mandar mejor si con esto le gano? Se siente ensalvado, no lo voy a hatear, ni traistardear, ni saco mi lado humano Me como un bisnique porque hasta lo que como no descuelgo del nevado Hermano, como te lo suelto, todas las barras que tengo te las clavo Este guacho la flasha, dice que fuma nevado detrás de la pantalla Y cuando viene el verano fumo nevado y se hube los grados y se desmaya El guacho suerte no lo es playa, qué hace detrás de la pantalla Corte que me trabo, no le erre, todas se las clavo Si, más vale, me tirás a la batalla, sube los grados y se desmaya A la dora me corté el dedo y estaba en la hornalla Hermano, quieren hatear porque no se callan El Thompson es el verdadero, fuma hasta que se desmaya Sí, pero yo te tengo a vos adicto al nevado, jugando como un ludópata en Las Vegas Nevada No despegas las pestañas de la pantalla Te las sigo con tu misma terminación para los que no entienden y las flayan ¿Vos qué onda que te teniste reflejito Super Saiyan? ¿Cuál fue si me teñí? Vos sos tan rapero que ni en pedo te animarías a salir así Tiene que ser una gorrita polo sport VIP Va al baile y pide que pongan un beat No es polo sport ni es VIP Es adidas, ¿lo sabe o es hit? ¿Qué mierda está diciendo? Dale, yo lo celebro Trajo buen equipo, lo trajo de host, le grita todo al negro Sí, traje competidor y traje host También traje una banda de acote, ¿quién quiere de los dos? Grítamela, no te sientas zarpado Si ellos pudieran se las gritarían igual Pará, pará, mirá como queda Gritando como unas ardillas Son unas ardidas, se nota a misa Me quisiste descansar con la gorra polo y tengo una refisuriana de adidas Ni siquiera podés ver y te siguen gritando ¿Qué onda esa no la gritan? Última ¿Cómo que sos una gorra fisuriada? Al lado de la gorra de los fisuras eso no es nada Se nota que hace un par de horas está lavada Hacen gesto porque no pueden con las barras ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, va a la vuelta Va a la vuelta Va a la vuelta, arranca Joseph Otumar contra Sergio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!